Hola bracheros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal, su canal, nuestro canal Esta Navidad, esta Navidad, yo quiero gozo hoy, comprar una tex y rompa la vacilai, comprar una tex y rompa la vacilai Sí, eso que acaban de ver es la intro de Navidad porque ya estamos en ambientes navideños La Navidad está por los aires ¿A quién no le gusta la Navidad? La verdad, díganme, aquí Como es de costumbre aquí en YouTube, en diciembre se hace lo que se llama los Vlogmas Pues seguramente tú no sabes lo que es Vlogmas Adivina qué, yo, este pechito te va a explicar lo que significan los Vlogmas Los Vlogmas es como una combinación de vídeos diarios con Navidad Lo que yo voy a estar haciendo a Arsh, publicar un vídeo todos los días en la Navidad hasta el 25 de diciembre Esa es una tradición que está aquí en YouTube, como ya dije Y yo lo estaré haciendo por primera vez Es algo complicado pero no imposible Y la verdad es que estoy muy emocionada de poder hacer esto, los Vlogmas porque nunca lo había hecho y lo quería hacer y yo dije, wow, qué difícil Yo vi a otra gente haciéndolo, yo decía, wow, qué difícil debe ser esto Publicar un vídeo todos los días y tú planearte y tú decir que yo voy a subir este día y que yo voy a subir al otro día Es un trabajo grande, señores, pero aquí estoy, lo voy a hacer y ya es primero de diciembre, wow, qué rápido se fue el año En el día de hoy, el primer vídeo va a ser con mi hermanita Diana Yo sé que a ustedes les hubiera gustado escucharla hablar en este vídeo pero es que ella es un poquito tímida Un poquito, no, un poquito no Pero yo la canté hablando por primera vez en vídeo yo creo, que por primera vez Y en el día de hoy con ella yo estaré haciendo una gingerbread house Que es esto que le estoy poniendo por aquí Esto es una tradición que hay aquí en Estados Unidos de hacerlo en la Navidad para las épocas navideñas Entonces nosotros decidimos crear nuestra propia gingerbread house O sea, nosotros construimos la casa y la decoramos y todo, ustedes van a ver el vídeo Pero hay un pequeño problema, desde el principio hay un pequeño problema Y es que el vídeo completo se grabó sin audio O sea, eso es lo peor que le puede pasar a una persona Grabar un vídeo y que no tenga audio Déjame, justamente ahora que me fijo el micrófono no está conectado Dios mío, pero qué cabeza la mía Se dieron cuenta el cambio de audio ahora Bueno, para ese tiempo yo sí conecté el micrófono Pero no se escuchó, o sea, el micrófono se volvió loco No se escuchó Y ustedes se dan cuenta que Diana y yo tenemos el micrófono conectado en el vídeo Pero nada se escuchó, o sea, nada Aquí los dejo con el vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, mamá, mira, esa es la oiva para allá. Ajá, pero dime a ver, ¿de eso se trata esta casa? Mami. Ah, perdón. No sabía. Dame otra galleta. Ok. Mamá, pero es ayudarte que yo voy a hacértelo. Ah, sí, porque ya paro. Hay que pegarle a esta. Y tú también te la estás comiendo. Bueno, pero que... Qué ayudante esta. Mira, que saben. Yo voy a dejar todo eso ahí para que ustedes vean. Como ven. Mamá, mira. Uy, ¿cómo que están? Ella está muy cómoda. Espérate. Esta me la pusieron a hacer en el de abajo que yo tenía. ¿Es verdad? Sí, por esta yo tuve esta idea. Para que tú veas que todo lo que tú haces en tu vida es por un propósito. Te sirve para ella. No, no te sirve. Yo te la voy a untar, mamá, y tú la vas a pegar, oíste. Aprendan, señores. Espérate. Si ustedes se preguntan por qué están haciendo lo que están haciendo ahora. Espérate, mamá. Déjame un talegón. Un propósito. Que te lao también. El propósito tuyo, ¿cuál es? Hacer una casa... Aprender. Tener creatividad. Hacer una casa de jengibre. ¿Y en la galleta son de jengibre? En inglés es gingerbread house. Sí, pero no tengo yo de esas galletas que sí son de jengibre. No, son de miel. Son de miel. Imaginariamente son de jengibre, pero son de miel. ¡Y mira la casa de Diana! ¿Cómo va? Está muy lento. Mi propósito. Dice que tú no encuentras tu propósito, el propósito te encuentra a ti. Ah, bueno. Por eso tienes que intentar todo lo que tú crees que te guste. Y en el que más te guste, te queda. Ya, mamá, cuidado. ¿Y ahí cómo le pongo la función? Parada. Me encanta, tío. Ay, tú, ve, tú, ve lo que te dije. Mira. Tú te vienes a ser más chiquita. ¿Qué yo? De la bebé o no? A la chiquita, mamá, tú no puedes. Más chiquita. Porque tú tienes que enchumbarla. Yo la estoy enchumbando. Enchúmbala. Porque yo no dije ni qué iba a hacer, ni qué, qué, qué. Ay. ¡Ande, veas! ¡Diach, te rompió la galleta! Prétame esa punta. Te rompió la pared. Pásame un pedazo, ven. Toma. Pásame un pedazo, mamá. No sé cómo va a faltar puertas. Me quedó. Pero esto no puede poner. Oye, ¿y la puerta dónde va a quedar? Ay, Dios. Así. Pero ¿se va a ir la puerta más? No, la puerta va a bajar. Esas son otras paredes. Entonces, déjame ver, si usted llora. Ah, pero mira, el techo va a quedar así, ve. Miren mi techo. Diana, a ver, Diana. Oye, Yura, cuídate que soy ingeniera ahora. Esa puerta está muy grande. Primera vez que en una casa la columna se pone después de construida. Así va la casa. Miren, mira, la mera. Yo creo que a ella le va a quedar, o ¿cómo es que se llama esa arriba? Un palomar. Abierto. Pa' quien le la abriste. Sí. Ah, pero ahí es que yo voy a poner el albolito. Diana ha comido más que lo que ha hecho. A Diana se le debara toda la casa. Ya van varias veces. ¿Se ve? ¿Por qué no se ve puro para allá? Un potrero. Un potrero. Vamos a ver, Diana. Si colgamos un potrero aquí ya, pues, el café. ¿Un potrero? Ajá. ¿Y qué es un potrero? Un potrero aquí ya, pues, ¿qué? Ajá. ¿Y para qué le vas a hacer billetas? Tú tienes los dedos sucios, ¿no? Yo no me lo voy a limpiar ¿Y para qué tú juntitas ahí parando? Mamá, ella es que tú le vas a poner algún billeto Pero pónselo aquí ¿Y para qué le vas a poner algún billeto? ¿Y para qué le vas a poner algún billeto? ¿Y para qué le vas a poner algún billeto en el lugar? mi casa como algo listo ahí está el arbolito el arbolito tiene otro arbolito con nieve afuera no importa un bonito la columna también de la casa como que sobresalen y el techo arriba está abierto por si quieres subir a coger aire arriba ahora la de diana no ha terminado todavía pero está muy decorado ya así está la de diana con su arbolito también pero en su puerta y su bombilla el de diana un potrero tú dijiste más un potrero el estudio está lindo voltea a la payota que me dicen aquí es la que vamos por la casa es aquí la razón no quedó el de diana la trompa con la boca todo sucia y en su perro que me dicen aquí es la que vamos por la casa es aquí la razón no quedó en la unica y especial es porque cada quien tiene su gusto cada quien tiene su forma de ser y cada quien su versión pública como pudieron ver algunos clips que grabó mi hermana detrás de cámara tiene audio fue por la suerte que yo le dije a ella grabar detrás de cámara porque para que el vídeo tenga como diferentes como que para que el vídeo tenga diferentes ángulos y donde se puedan ver que no solamente sea de frente que también sea y sabe diferentes ángulos tú me entendiste verdad entonces gracias a dios que yo le dije a ella graba por favor detrás de cámara y esos son los únicos clips que tienen audio señores la consecuencia de yo decirle a ellas a mi mamá ella mi hermana que me ayude es que ellas estaban comiendo todo y ahí está la prueba de que ellas estaban comiendo todo así que no me vengan a decir ustedes dos que no bueno espero que les haya gustado el primer vídeo de los blogs más diciembre 1 del 2018 mañana espérenme con otro vídeo que será con mi querida madre no olviden de suscribirse darle like comentar hacer todo lo que ustedes quieran y nos vemos en un próximo vídeo bye esto se hizo para machucar para la mujer de sacarte de explotar purita la cutie pómelo de bala de la cutie que quiere más los coros de 1,2,3 yo le dije ven pate la cutie